¿Qué es el Concierto de la Camerata? Así que bueno, con este concierto como que conmemoramos los 10 años de la Camerata de la agrupación, así que bueno, estamos muy contentos. Los otros conciertos que hemos hecho en el año lo hemos hecho como también en camino a estos 10 años y bueno, ya en este mes se cumplen esos ansiosos 10 años, los primeros 10 años. Y bueno, el repertorio que vamos a tocar va a ser un concierto para cuerdas de Mendelssohn, el concierto número 1. Después vamos a hacer un concierto para clarinete y orquesta en fa menor de Weber. Y un concierto para violonchelo y orquesta de Heidin, en do mayor. El solista de clarinete es integrante de la Camerata y el solista para el concierto de violonchelo es el profesor José Luis Di Marco, el licenciado, que fue el que también arrancó esto con el proyecto. Viene como invitado, pero es un fundador de esta agrupación y bueno, él actualmente está trabajando en la orquesta allá de Mendoza como violonchelista. Así que bueno, viene como invitado, pero nosotros estamos muy contentos de poder compartir estos 10 años con él. O sea, una década de éxitos. Sí, 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 como todo camino, transitado, se hicieron muchas cosas, la formación fue cambiando, pero en todos los años siempre algo se hizo, siempre se siguió con esto. Y bueno, lo importante es ver esto de que esta formación ha estado funcionando por 10 años ya. Así que bueno, contentos de mostrar a San Rafael lo que estamos haciendo. Sí, abierto a todo público. Es importante, a partir de la semana que viene, digamos la semana antes del concierto, se van a poder conseguir las entradas de martes a viernes en extensión del IPA de 19 a 21. O también, a partir de la semana que viene, en el Salón Excelsior, que es Independencia 200. ¡Suscríbete al canal!